Bienvenidos a la nueva era Un nuevo sonido ya en la escena Juan Pará, Juan Pará, Juan Pará El Real Urbano Style Oriental Bueno si mi gente, yo soy Cameron el Académico Y quiero invitarlo a todos ustedes, a todos mis hermanos santiagueros por el mundo A que nos sigan a partir del 14 de febrero próximo Vamos a estar en la red Juan Pará Music, tu sabes El sonido de la música urbana de Oriente, Santiago de Cuba representando El 14 de febrero síguenos, Facebook, Youtube, Sun Club Es lo que hay, Cameron en la casa, you know Bye Guava la Ayushi ¡Suscríbete!